Una vez más nos vamos a subir a Lamarck para recorrer juntos los campos del norte argentino y esta vez les damos la bienvenida desde los saltos estamos visitando el establecimiento mixto lancho vamos a contarles todo el trabajo agronómico que se realiza aquí y también vamos a hablar acerca de la cosecha y la siembra todo esto y mucho más es lo que se viene y 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 nos encontramos aquí en mixto lancho vamos a realizar una recorrida por este campo junto al ingeniero diego roy quien es el asesor de la empresa así que gracias diego por recibirnos bueno nuevamente bienvenidos ya visitaron varias veces el establecimiento pero siempre bien recibido y en otro momento en otra situación otro cultivo así que bueno espero que que disfruten la visita y y poder mostrar un poco lo que se hace acá día a día en esto puntualmente hoy estoy con el ingeniero diego cataldo acá que es el encargado de los tres campos de acá de la zona de los altos la empresa en sí produce a once campos y yo soy el asesor de la empresa que también está Gabriel Bartolucci que es el gerente de la parte agrícola y nosotros hoy tenemos tres ingenieros que manejan su propio sector digamos en la geografía de la empresa tenemos una parte norte esta la llamamos parte centro y toda parte de fría y zona aledaña la llamamos zona sur bueno este campo se llama misto lancho el campo principal de la empresa nosotros estamos ubicados en la departamento de santa rosa la localidad de los altos y está el lugar puntual se llama puerta grande este campo cuenta hoy con casi 830 hectáreas de las cuales 610 aproximadamente están bajo riego y el resto toda producción cercana este lote puntual que estamos cosechando ahora es una soja de grupo de madurez 5 la verdad que estamos con muy buenos rendimientos por el tamaño que usted ve y cómo está es una soja que ha sido producida bajo riego dada el año la inclemencia que tuvimos así que este tipo de cultivo con este porte y rendimiento no serían posibles sin el aporte que hemos tenido del agua del equipo no claro y cuánto llovió acá y cuánto le aportaron ustedes el año empezó muy mal muy mal veníamos con muy poca la pluviometría a la campaña y con mucha temperatura puntualmente este lote es una soja de segunda porque está producida y sembrada arriba de un círculo que tenía trigo en el invierno y estamos hablando vos bien sabés que nosotros hacemos trigo de altísima producción este lote puntual estuvo casi en los 5200 kilos de rendimiento por hectárea de trigo entonces ya el solo hecho que venga con ese antecesor es prácticamente que el lote te lo deja con el tanque vacío se consumió todo el agua agua y nutrientes también que hay que tener mucho en cuenta bueno este lote está sembrado el 15 de diciembre en números redondos este lote tiene 210 milímetros de riego aportado con el equipo y de pluviometría estamos hoy al día de hoy con casi 500 milímetros pero de los cuales casi 200 milímetros han sido aportados en este último mes y medio o sea que veníamos con un déficit de agua importante por eso el requerimiento de riego que le dimos al lote la empresa en general tiene la política de en verano tratar de regar lo menos posible porque es la época acá en la región donde más pluviometría se tiene y regar no es gratis digamos tiene su costo entonces pero hoy estamos viendo los resultados con gracia y la verdad que nos está yendo muy bien y estamos totalmente satisfechos de haber tomado esa decisión de no apagar el botón de riego diríamos así porque muchas veces uno tiene miedo o se tira para atrás por decir hasta cuándo o cuánto le doy la verdad que hoy cosechando y teniendo los resultados que estamos teniendo tenemos la satisfacción de no habernos equivocado que bueno y más si lo comparas con las hojas que tenés en secano no sí la verdad que lo que se viene escuchando en la zona de cosecha secano está con valores muy muy por debajo la empresa hoy nosotros producimos casi 10.500 hectáreas de agricultura o sea que tenemos campo en todas las zonas en tres provincias en catamarca y santiago tenemos muchas hectáreas secano también entonces sabemos que es padecer todo lo que padecimos esta campaña que fue muy muy mala pero bueno tener estos resultados con todas las todas las que hemos pasado es muy reconfortante de todos modos me imagino que el riego también es una ciencia y no es solamente apretar un botón y listo que se ríen los cultivos sino hay que saber en qué momento de qué cantidad cómo hacerlo tú lo has dicho muchas veces hay como un mal dicho en el ambiente que uno por tener por ahí la capacidad y la posibilidad de regar tiene tiene todo salvado y dejame decirte que no es así y yo hoy técnicamente puedo animar a decirte que el riego quizás por ahí un mal usado es un arma de doble filo porque muchas veces se peca de regar más como sin resultado entonces la rentabilidad del cultivo se te viene muy abajo o por ahí uno peca de querer abaratar los costos y no riega y eso le repercute mucho al cultivo y esa tasa de aumento en rendimiento que vos podés tener dando un poco más de riego te lleva a la rentabilidad al contrario para arriba que es lo que nos pasó este año nosotros puntualmente en este lote que estamos ahora es un lote que venimos haciendo un manejo distinto por un problema endémico acá de la zona que son hongos de suelo y este buen sabor este buen sabor que estamos sacando ahora es para nosotros reconfortante porque es como coronar un poco el manejo que veníamos planificando casi dos o tres años atrás cuando nos chocamos con este problema de una enfermedad de suelo puntualmente hablando de esclerotina que en esta zona es terrible y acá no te exagero pero hay lotes de soja que prácticamente puede llegar a perder 2.000 o 2.500 kilos como si nada es un montón y la verdad que es muy triste porque vos quizá el lote lo ves así como está pero hay partes donde tenés el cultivo afectado por la enfermedad que la cosechadora no levanta nada y te tira el rinde muy abajo para que te de una idea nosotros así medido te lleva tranquilamente 1.500 kilos o 2.000 kilos de soja puntual no y qué hiciste para revertir esto nosotros hicimos un trabajo muy fuerte con la gente de la estación experimental parte de fitopatología hermano un gran saludo porque la verdad que fue un trabajo trabajo arduo sea tanto técnico como de laboratorio y de ese trabajo surgieron estrategias de manejo en los cuales nosotros como empresa y asesoramiento y tirando ideas adoptamos primero cambiar la rotación de los cultivos este este lote puntual no ve una leguminosa hace tres cultivos casi un año y medio dos atrás que este lote puntual no tiene una leguminosa que es una fuente inoculo y dispersión de la enfermedad este lote viene de antecesores tres gramíneas hace dos inviernos este lote tenía maíz semilla que es un cultivo que nosotros en el invierno es nuestra vez después de ese maíz semilla hicimos un maíz comercial sembrado en fecha tardía pues maíz semilla se lo cosecha después del 10 de enero acá en la zona se hizo un maíz comercial y ese maíz que se lo cosecha húmedo nosotros la empresa tiene una parte ganadera también fuerte entonces tenemos la posibilidad de cosechar en el número del maíz que nos permite entrar casi un mes y medio dos antes de la fecha de entrega de un cultivo y posterior a ese maíz hicimos un trigo en invierno esos trigos fuertes que hacemos nosotros que es el rastrojo que vos ves acá la cobertura que tiene este lote es fruto de tres gramíneas anteriores y con eso logramos parar un poco la enfermedad o sea cortarle un poco el inóculo y el ciclo porque las gramíneas no son hospederas de esta enfermedad y después otra técnica que estamos usando estamos manejando mucho lo que es fecha de siembra todos estos lotes problemáticos los que estamos tratando son los primeros lotes que tratamos de sembrar este año no pudimos pero generalmente empezamos fines de noviembre principio de diciembre con lo cual vos con la fecha anticipada estás teniendo un muy buen escape de esta enfermedad porque generalmente parece fin de febrero marzo cuando empieza a haber una lluvia más frecuente empezar a tener temporales y por un tema del ciclo de cultivo se dan las condiciones para que la enfermedad ataque con este manejo es como que le venimos esquivando y nos venimos escapando por tema fecha de siembra y otra cosa que usamos son estamos tratando de manejar todo lo que es densidad y porte de variedades si bien está esta soja un grupo 5 acá en un círculo a la par tenemos una soja grupo 4 que no es muy común en la zona usar esos grupos de madurez entonces lo introducimos también como técnica de combate para la enfermedad y con muy buenos resultados muy muy buenos resultados porque eso lo incorporamos el año pasado y lo replicamos ya este año de lleno tuvimos muy buenos rendimientos en otro campo y acá y la verdad que en el monitoreo que se hace al campo prácticamente no vimos una planta enferma entonces a nosotros eso nos llena de satisfacción porque es como que hemos dado la tecla contra un enemigo que a nosotros nos hacía prácticamente como abandonar digamos o sea para que se dé una idea es tan endémica acá el problema que estos lotes por ejemplo en el invierno que el garbanzo acá en cultivo muy de renta y bajo riego podría tener muy buena renta directamente no lo hacemos porque se pierde para casi el 40 o 50 por ciento el lote por la enfermedad así que esto lo que estamos viendo hoy con estos rendimientos la verdad que no nos llena de satisfacción entonces cuánto significaría rendimiento de esos lotes con esclerotiña hace un año y medio atrás y esto que estamos hoy cosechando mira hoy número así neto estamos casi así ya en boca de uno no está cerrado el lote le falta casi la mitad esta parte que trillamos hacia el este del lote estaba casi en 4.200 kilos de rendimiento y esta parte de acá está en cuatro quinientos cuatro seiscientos así números rápidos estamos casi mil mil quinientos kilos arriba de promedio de rendimiento ganándole a la enfermedad buenísimo bueno hay mucho mucho más para conocer acá no hay muchas actividades también es una empresa que yo si hay algo que le voy a decir mixto lancho se me viene la palabra dinamismo de una empresa que no para nunca y al mismo tiempo hacemos muchas cosas distintos cultivos cosas labores la verdad que es un poco movido en esta época también excelente bueno vamos a seguir recorriendo vamos a una pausa ahora y ya volvemos con más bueno gracias así que somos tecno mil los creadores de atramil te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña tecno mil crecemos en la misma tierra estuvimos en la inauguración de la nueva planta industrial que recientemente abrió nutriterra en la provincia de tucumán esta es una empresa especializada en la formulación de fertilizantes líquidos a medida nutriterra realizó la inauguración de su tercera planta en argentina y ésta se hizo aquí en tucumán así que bartolomé un lindo momento compartido con los clientes con productores con técnicos contaron acerca de la apertura de la planta bueno esta es una iniciativa que los directivos de nutriterra venían pensando te diría antes de la pandemia como apuesta a tener presencia con sus productos sobre todo los fertilizantes líquidos a medida en toda la zona del noroeste argentino ya hubieron desde el 2017 2018 hubieron comenzaron a haber algunas empresas y productores que empezaron a probar los productos y esto fue aumentando paulatinamente y se tenía el inconveniente de que todos los productos venían de la planta de chilecito cosa que en términos de flete exactamente entonces es el componente de flete les sumaba un aporte importante del costo y entonces los directivos empezaron a pensar instalarse en tucumán con esa tercera planta después vino la pandemia es cierto que hubo una suerte de también de freno en esa intención y cuando las condiciones empezaron a ser propicia nuevamente volvieron a pensar ya con mucho más firmeza y es así que en septiembre del año 2021 se acordó alquilar este predio y ahí de ahí en más empecé a comenzar a hacer obras de todo tipo porque todo lo que se ve acá en la planta industrial de tucumán ha sido puesto por supuesto por la empresa una inversión muy importante y entonces desde ese momento es que se empezó a montar la planta que estuvo dispuesta para la producción en agosto del año del año pasado en el agosto del año 2022 perfecto y hoy estamos con la apertura oficial sí bueno también quisieron los directivos hacer una un acto formal y una inauguración más allá de que la planta por supuesto que está funcionando ya normalmente pero quisieron hacer para compartir con los clientes actuales y también invitando a todo el sistema productivo no sólo de tucumán sino del noroeste argentino y asesores técnicos y a gente vinculada también con con la investigación y demás es como que se quiso hacer una reunión de amigos eso siempre dije yo una reunión de amigos en donde la gente pudiera palpar a digamos directamente lo que significa nutritera y lo que es nutritera carlos felicidades la verdad que fantástico lindo el evento pero linda también toda la apuesta que hicieron ustedes para la zona bueno primero que nada gracias también por por acompañarnos y bueno la verdad que muy muy contentos de de haber cumplido el sueño que fue montar la planta acá en tucumán nuestra tercera planta productora de fertilizantes líquidos y bueno y también muy contento con la convocatoria y el apoyo que hemos tenido todos los productores y asociaciones y demás de acá de tucumán así que felices está tu papá también participando del evento obviamente como él es el presidente de la compañía pero contanos cómo fue que junto el nutritera mira esto fue una idea que nació en el año 2001 que estábamos me acuerdo en casa también por un amigo de él en particular que tenía cierta experiencia en la producción de fertilizantes líquidos se había especializado en eeuu vivía en buenos aires y asesoraba algunas empresas multinacionales y bueno en san juan estaba surgiendo el el tema del riego por goteo de los diferimientos impositivos y bueno no nos surgió la la esta idea o esta este sueño te diría de empezar a formular soluciones fertilizantes en función de la necesidad del cultivo y no vender por ahí productos empaquetados para que se adapte digamos el productor a ese producto y no el cultivo a lo que realmente necesitaba y bueno fue una un desafío interesante pues tuvimos que cambiar una cultura de fertilización que venía ya implantada en tanto en san juan como mendoza que fue donde arrancamos y bueno la idea fue tomando forma te estoy hablando año 2001 arrancamos con una planta chica después adquirimos un predio mucho más grande después en 2015 montamos nuestra segunda planta en la zona de la rioja y bueno y la verdad que fue un crecimiento continuo que tuvimos y bueno muy agradecido también por la aceptación de nuestros productores que entendían la idea este trabajo es muy importante porque también va muy de la mano a la asistencia técnica que damos con nuestros ingenieros madrón y cómo es que deciden desembarcar en tucumán bueno en tucumán yo lo comentaba con uno de los productores nosotros vinimos en el año 2014 por primera vez y recién estaban empezando a montar los primeros equipos de río por goteo acá en tucumán y dijimos bueno todavía estaba virgen para lo que nosotros hacíamos entonces vinimos a los tres años y bueno ya empezamos a trabajar con empresas sobre todo del rubro citrícola y bueno la idea fue muy bien aceptada y bueno no tuvimos un crecimiento en ese área bastante importante fuimos viendo otros cultivos que también nos dieron la pauta para poder tomar esta decisión de montar la empresa acá cuáles son los productos que le ofrece nutre terra al sector nutre terra tiene digamos su producto podríamos decir principal o estrella es los fertilizantes líquidos a medida que no es un enlatado de un solo o pocos fertilizantes con combinaciones de nutrientes ya predeterminadas sino que esa es la diferenciación que tiene esta empresa es poder formular soluciones nutritivas con distintos porcentuales de componentes de cada uno de los nutrientes dependiendo de los cultivos dependiendo del estado fenológico del cultivo y de las necesidades que se tenga en cada una de las de las etapas de desarrollo entonces por ahí sí sí lo convencional que siempre se ha coincidido en todo lo que es nutrición vegetal que son bueno la compra a principio de la campaña compra y abastecimiento de bolsas de fertilizantes de distintas formulaciones para tenerlas esto queda en un galpón con todo lo que significa eso el control del stock los riesgos que existen etcétera nutrición vegetal viene a dar un poco la solución a esto y decir te aportamos para tu cultivo un fertilizante con una combinación porcentual que tampoco significa que va a ser la misma en todo el ciclo de desarrollo de ese cultivo sino que puede ir vale a variando a medida que el estado fenológico de ese cultivo va cambiando entonces con una logística muy bien aceitada se puede proporcionar a los productores te diría todos los meses o incluso en en lapsos menores de el fertilizante que el productor va a necesitar en ese tiempo y que puede variar repito respecto de lo que al siguiente mes se va a necesitar entonces se le se le entrega te diría que un desarrollo y una planificación atrás muy fuerte sobre todo en la parte logística no voy imagínate que nosotros tenemos camiones que se transporta el fertilizante a granel los camiones tienen tanques de distintas capacidades de mil litros más chico hasta cinco mil litros el más grande o sea que un camión puede ir a más de un cliente llevando más de una fórmula distinta no entonces tiene un desarrollo logístico muy importante o sea el área logística nuestra es una yo siempre digo otra de las patas de la mesa que hacen que soportan digamos este proyecto y nada uno por ahí vela las otras empresas o la competencia que hacen productos monocomponentes o tienen dos componentes el productor tiene que mezclar distintas porcentajes de de esos productos para lograr la mezcla que ellos quieren nosotros llevamos la mezcla ideal eso requiere mucha planificación atrás en la parte no solamente logística también producción y siempre la asistencia del técnico para para estar dando la recomendación exacta y haciendo las mediciones también a campo que también lo hacemos exacto como te ves a futuro digamos quizás con el dios quiera dios quiera que así sea a mí yo amo lo que hago lo hago nosotros estamos 24 a 23 años de empresa transitando casi el número 24 y me ha tocado armar las tres plantas desarmar dos para armar en otro lado así que bueno nada pero amo lo que hago y luego con mucha pasión y bueno gracias a dios también dentro de la empresa hay un hijo mío un hijo de mi hermano que también están tratando de mamar este concepto y acompañarnos así que capaz que les toque capaz que les toque a ellos armarla momento de despedirnos desde los saltos muchísimas gracias por acompañarnos gracias a la familia bartolucci por permitirnos ingresar aquí a mixto el ancho nos vamos a reencontrar en 7 días para seguir recorriendo los campos del norte argentino será hasta la próxima chao